Hola, soy Robert Hollenbeck y trabajo como consultor en el Departamento de Labor e Industrias aquí en el estado de Washington. Estoy sentado en uno de los asientos del Tacoma Dome, la estructura de madera más grande del mundo. Quiero ayudarles a imaginar el tamaño de una estadía. Según el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, cada mes ocurren en el trabajo heridas en los ojos a tantas personas como para llenar y sobrepasar la capacidad de asientos de este estadio. Si esa estadística les sonó impresionante, el 90% de las lesiones pudieron evitarse simplemente usando anteojos de protección apropiados. En cada lugar de trabajo existan docenas de peligros para los ojos, la parte expuesta del cuerpo más frágil, chispas, químicos, pedazos de materiales en el aire. Gran cantidad de las visitas a las salas de emergencia son originadas por astillas en los ojos. Una simple engrapadora de papel, una herramienta tan común, puede servir para ejemplificar el origen de estas heridas. Una lesión de este tipo bien pudo prevenirse con el simple uso de anteojos comunes, pero los anteojos comunes no resultan una forma efectiva de protección de los ojos, como lo pudo comprobar esta persona cuando operaba una orilladora de jardín. Las pistolas de clavos, por ejemplo, están ocasionando más y más lesiones cada año. Los anteojos comunes no están diseñados para proteger los ojos contra objetos o partículas filosas y de alto impacto. Para demostrarlo, le pusimos un par de anteojos comunes a nuestro amigo Yorick. No solo los anteojos fallaron en la protección de sus ojos. El vidrio mismo de los lentes se transformó en un peligro causando la lesión al romperse. Con frecuencia vemos gente usando anteojos de sol como si fuera un equipo de protección de la visión. Insistimos en que los anteojos comunes no solo son inadecuados como protección, además aumentan el peligro cuando los alcanza una partícula o proyectil. En el comercio incluso se venden anteojos de protección que pensamos que no son seguros, pero no protegen efectivamente los ojos. Es un precio demasiado alto el que se paga si una empresa decide comprar imitaciones baratas. En pocas palabras, si sus anteojos de protección no tienen impreso el sello de certificación ANSI Z87, no apueste sus ojos a la suerte. En ocasiones, tiene que fijarse y buscar detenidamente para encontrar el sello ANSI Z87. Este esfuerzo vale mucho la pena. Otra cosa importante son las protecciones en los costados de los ojos. En muchas lesiones, la partícula proyectada alcanzó al ojo por el espacio entre el ojo y los anteojos comunes. ¿Qué tal si ahora demostramos qué tanto protegen unos anteojos con el sello ANSI contra un clavo disparado con una pistola de clavos? La pistola se encuentra muy cerca de la cara. El impacto fue enorme, pero los ojos no sufrieron daño alguno. Ahora probemos unos anteojos con el sello ANSI. ¿Puede ver el piquete? ¿Qué diferencia de lo que pasó a los anteojos comunes o a los de imitación que en realidad no estaban certificados por el ANSI? Ahora, un tercer par de anteojos ANSI. Otra prueba exitosa. Impresionante, ¿no es cierto? Más sorprendente es que el precio de algunos de estos anteojos es menos de $7. No es mucho más dinero que el que algunos de nosotros podemos encontrar perdido entre los cojines de los sillones de la sala. No se necesita más ciencia para tomar la decisión. $7 por algo que va a proteger sus ojos contra un clavo de $0.16 disparado a corta distancia. Por el contrario, los anteojos comunes no lo protegen. Tampoco los lentes para el sol o las imitaciones baratas que tan solo le dan una falsa sensación de seguridad. En realidad, es una elección fácil cuando sabe qué quiere comprar. No satisfecho aún con qué tan buenos son los anteojos de protección, le pide a John Crossman, instructor de tiro de la Asociación Nacional del Rifle, que me ayudara. ¡Caramba! ¡Qué buen tiro! ¡Pobre Yorick! En un principio pareció que la bala no traspasó los vidrios. Lo que en realidad sucedió fue que el material de los lentes se cerró de inmediato tan pronto como fueron atravesados por la bala. Otra importante lección, naturalmente un par de anteojos de protección no son suficientes para protegerlo contra los peligros en su trabajo. Es importante escoger la protección adecuada para sus ojos. Por ejemplo, si maneja químicos, si trabaja con un esmeril, con un torno o soldando, necesitará una protección más apropiada. Sin embargo, la mayoría de condiciones en el trabajo, un simple par de anteojos de protección con el sello ANSI le creará una barrera de protección cuidando sus valiosos ojos. Recuerde que no existen excusas para poner en práctica en todo momento los principios de seguridad. Antes de terminar, permítame regresar a las estadísticas. El 90% de las heridas de los ojos podían haberse evitado simplemente usando los anteojos de protección apropiados. En otras palabras, se hubiesen vaciado todos los asientos del Tacoma Dome, pero todavía quedarían unas 2,000 a 3,000 personas todos los meses del año. ¿Vale la pena preguntarse? ¿Tendríamos a tantas personas con heridas en los ojos si se utilizara protección y la gente estuviera más atenta a los peligros que hay en el trabajo? ¿Sería posible que mantuviéramos los asientos vacíos mes con mes tal como lo ven ahora? Las heridas de los ojos son más que un dolor temporal, gastos médicos y algunos días sin trabajar. Se trata de personas que pierden una parte o toda la capacidad de ver la belleza que los rodea. Y con frecuencia, no nos damos cuenta de la importancia de ver hasta que la perdemos. Se trata de la imposibilidad de disfrutar de aquellas cosas que hacen grata a su vida. Gracias. 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 Gracias.